Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote y en este video voy a estar hablando sobre la situación política de Chile que el presidente electo Gabriel Boric ha mostrado el nuevo gabinete el día viernes y en las últimas horas han salido diversas noticias de análisis de expertos que están diciendo que esto podría ser una concertación 2.0 Esta idea que tenía Gabriel Boric, que inicialmente vendía como algo que venía a patear el tablero, que venía a ser distinto pareciera ser que va a ser como una nueva versión de Michelle Bachelet, que es lo que vamos a estar analizando a continuación lo cual pensando que había una visión que parecía mucho más extremista, esto se podría considerar como una buena noticia que incluso el mercado internacional ha celebrado este nuevo gabinete de Boric, que es más moderado que lo que se planteaba inicialmente repito, muy ligado como vamos a ver incluso hasta Michelle Bachelet y en especial lo más llamativo de todo es Marcel el nuevo economista moderado que estaba hasta Senada en el Banco Central y ahora va a pasar a ser el hombre de Hacienda y todas estas noticias realmente son llamativas en base a lo que ha sucedido en los últimos días pero bueno, antes de empezar a analizar esta situación no se olviden de darle like, me gusta al video si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones que hay que subir un nuevo video además es la forma que tienen de apoyar al canal y acá abajo les dejo las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok que estoy subiendo videos nuevos todos los días Bueno, miren esta primera noticia de un diario argentino que dice Boric recupera el espíritu de la concertación dice que esto es de voluntad del nuevo presidente para ampliar la base política para encontrar un mayor consenso y lo más llamativo de todo es que como decía al principio parecía inicialmente que iba a ser algo más radical, algo distinto pero parece ser que va a ser una especie de concertación 2.0 por lo menos con el gabinete actual esto claramente puede cambiar, puede ser capaz la primera imagen y que después se revierda todo pero por ahora parece que algo que es lo más llamativo de todo que él mismo decía que venía a destruir el neoliberalismo justamente está poniendo a gente bastante neoliberal por así decirlo no es una palabra que considere para mí correcta, hablaría más de liberales pero es llamativo como se está mezclando con lo que solía ser la vieja política del país que miren acá un analista político chileno dijo lo siguiente, Axel Kaiser Chile será la tumba del neoliberalismo, eso prometió Boric, lo vimos incluso en otros videos y lo primero que hace es nombrar a un economista neoliberal, esto es lo llamativo como ministro de Hacienda, bien por Chile según él a menos claro que más adelante vuelva a cambiar de opinión y es interesante como en las últimas horas realmente el mensaje ha cambiado totalmente de hecho vamos a ver después como ha criticado la situación de Venezuela como se ha juntado con la derecha ahora vimos por ejemplo que está poniendo en Hacienda alguien que podríamos considerar neoliberal e incluso vamos a ver ahora a continuación que diarios de izquierda, izquierda tradicional de hecho la izquierda diario ha criticado duramente lo que ha dicho Boric justamente porque lo están considerando ahora un neoliberal o sea pasamos de que podía hacer algo con tintes comunistas a que ahora es un neoliberal no se entiende nada y miren esta noticia de la izquierda diario que esto es lo más llamativo, repito o sea lo están criticando quienes supuestamente deberían ser los más aliados y con un pensamiento más similar para Boric no eran 30 años, eran 30 pesos o sea claramente está haciendo una crítica a lo que está haciendo hoy Boric dice la ex concertación se quedaría con Hacienda incluso acá remarcan los dueños de Chile celebran bajó el dólar y suben las acciones que de todas maneras esto de que subieron las acciones y bajó el dólar el viernes hoy fue prácticamente cancelado pero como vemos realmente son muy críticos en esta nota de la izquierda diario incluso después dice Hacienda, Defensa, Vivienda, Cancillería, Salud, Minería y Obras Públicas estarían en manos de la ex concertación o sea ligado a Michelle Bachelet otra nota más de la izquierda diario también criticando la situación que se ha dado coalición de gobernabilidad Boric al gobierno la concertación progresista al poder y dice que con esta medida dejaron contento a los mercados o sea están siendo súper críticos básicamente dan a entender que es un futuro gobierno que está más ligado a los intereses económicos a las familias de mayor poder adquisitivo de Chile a lo que se podría llamar por lo menos desde el punto de vista de la izquierda neoliberalismo y según la nota dice que es un gabinete conformado por concertacionistas neoliberales del partido socialista y del llamado progresismo y dice que según la nota un tercio del gabinete está en manos del viejo concertacionismo las multinacionales, los grandes empresarios y el capital financiero que manejan la bolsa y la moneda tienen una vía asegurada de reformas con respecto a sus negocios y esto realmente no se puede creer hasta hace no mucho tiempo todos los analistas económicos y políticos decían que iba a ser prácticamente un gobierno marxista y ahora de repente vemos que pasa a ser un gobierno prácticamente neoliberal no se entiende exactamente cuál va a ser el rumbo lo que sí se entiende que me parece correcto es que por lo menos con este nuevo gabinete se está hablando de algo mucho más moderado algo que realmente no viene a cambiar lo que él decía que iba a cambiar y que realmente no va a haber una gran diferencia por lo menos en lo económico con lo que venía habiendo en los últimos años de hecho va a ser en teoría por lo que estamos viendo lo que dicen muchos analistas como una especie de tercer mandato de Michel Bachelet y con esta última frase me quedo especialmente porque también otra nota de la izquierda diario que dice Gabriel Boric no somos pioneros estamos recogiendo el legado del gobierno de Bachelet o sea que él además es algo que lo está diciendo y esto es algo que acaba de decir hace pocas horas en una larga entrevista de la BBC como mencionan acá y él mismo dijo según la nota explicó que su gabinete es una mezcla de la generación del 2006 concentrada en la prodenidad con ciertos liderazgos sociales y elementos de la vieja concertación pero que parece que son bastante grandes los elementos de la vieja concertación de hecho en la foto de la noticia se lo puede ver ahí que todavía puede ser algo medio tendencioso pero junto a Michel Bachelet y volviendo a la idea de Michel Bachelet que Boric se ha transformado como en el sucesor espiritual de Bachelet miren justo esta noticia que tiene mucho que ver le inusual agenda pública de Bachelet en Chile sus planes para regresar y su entusiasmo con Boric y la nota van a entender como que se está entablando una especie de acuerdo político para que realmente esto tienda más a ser una concertación 2.0 y viene esta noticia también que ven con buenos ojos todo esto que acabamos de mencionar que dice economistas del GPM que es el grupo de política monetaria esperan que Marcel contenga las presiones políticas que impliquen mayor gasto fiscal que esto era también el gran miedo si él empezaba a tener medidas que fueran mucho más de izquierda algo más cercano al comunismo obviamente que iba a ampliar enormemente el gasto el gasto fiscal pero según uno de los integrantes de esta comisión dijo lo siguiente tomando en consideración la opinión que tiene Mario Marcel respecto de la autonomía del Banco Central él como ministro de Hacienda va a seguir respetándola por lo cual veríamos primero una autonomía de decisiones que eso es importante que el Banco Central se siga manteniendo separado pero después agregó tener un ministro de Hacienda que en su historia tiene bastante compromiso con la responsabilidad fiscal creo que puede ayudar a un mix mejor de una política fiscal que va retirando su exuberancia de 2021 y junto con un Banco Central que va subiendo la tasa o sea que por lo menos por ahora repito parece algo repetido algo que ya se ha visto en el país una nueva especie de concertación prácticamente ningún cambio importante por lo menos en lo económico algo que hasta de hecho vemos que gente que ha estado en otros gobiernos anteriores y que esto que él decía de que venía a destruir el sistema neoliberal me parece que viene en realidad más a realzarlo a reforzarlo incluso hasta diarios de Argentina han visto con unos ojos de extrañeza lo que ha sucedido por ejemplo Página 12 que es uno de los diarios más quinaristas que hay en el país dijo Chile Gabriel Boric se reunió con líderes de la derecha y dice que le llamó la atención que se diera esta situación después de justamente haber armado un gabinete que suena bastante como le dicen ellos neoliberal o incluso tenemos esta otra noticia que también es bastante llamativa que dice Boric criticó al modelo de Venezuela y Correa lo cruzó en Twitter justamente Boric fue alguien que por lo menos hace unos años defendía enérgicamente a Chávez a Maduro que si bien después fue modificando esta visión hoy que veamos que está criticando la situación de Venezuela me parece correcto me parece el camino correcto pero claramente esto hay mucha gente que lo votó a él o que son de partidos en los cuales él tiene algún tipo de conexión que les parece esto claramente una locura de hecho hasta el exmandatario de Ecuador como dice acá en el título de la noticia le respondió en redes sociales atacó lo que acababa de decir Boric atacando a Venezuela y este exmandatario de Ecuador quería defender la situación de Venezuela o sea del gobierno venezolano o sea que hasta en este mensaje es algo que podríamos haber esperado más de alguien de derecha que alguien de izquierda tradicional por lo menos que es algo con lo que claramente jugó siempre la conservación en Chile tratar de estar si bien era un partido ligado al socialismo que tenga varios tintes en lo económico muchas cosas que podríamos llamar liberales o neoliberales como le dicen ellos y realmente llama mucho la atención después de todas las noticias toda la información todo lo que dijeron analistas políticos y económicos que en realidad estaba mucho más ligado al comunismo o sea es como que va de un extremo al otro no se sabe exactamente en qué va a terminar esto pero por lo menos a día de hoy esto suena como una repetición de la concertación ningún cambio y va a seguir en teoría todo bastante similar a lo que se venía haciendo en el país en los últimos años pero bueno me gustaría que me dejen ustedes qué es lo que opinan de toda esta situación qué es lo que creen que va a terminar pasando los invito a dejarlo en los comentarios si les gustó el video los invito a darle like me gusta si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y de activar la campanita acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en el próximo video yo soy Cris y esto es Mateo Moto hasta la próxima chau